La número 2, Sergio Plaza, número 3, Jesús Calderón, número 4, Mariano Guillo, número 5, Álvaro Ramadán, número 6, Federico Rodríguez, número 7, Alejandro Peret, número 8, Juan Cabrera, número 9, Leonardo Pérez, número 10, Martín Martínez, número 11, Fernando Rodríguez, el Banco de Suplentes, número 12, Pablo Ramos, número 13, Matías Fernández, número 14, Juan Cartelio, número 15, Facundo Yáñez, número 16, Marcos Moriligo, dirige técnicamente el señor Víctor Riggio. Este partido estará frustrado por el señor Juan Alejandro Rivero, secundado por Mario Baygorbi y el señor Carlos Marcó, todos de la Liga Catamarqueña de Fútbol. ¡Vamos a recordar un minuto de silencio a tres hinchas que dejaron de insistir en los últimos días! ¡Vaila a ver!